¡Suscríbete! Pero, ¿sabes cuál es lo que yo no entiendo? Es que, sabiendo tanto, ¿cómo no entras a tiempo, güey? O sea, no más... No, por eso la ven, no sabe. Sale, 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 joven, déjelo, señora. Por eso no se dio vuelta, Belinda. Sí, por eso no se dio vuelta, Belinda. Un saludo al maestro Napoleón y al mismo tiempo una disculpa. Señoras, señores, bienvenidos al programa más mejor, más mejor del mundo mundial. Que sobrecisa, saludando al borreguito nada, que ya es un ser de luz, como habla el Casasolas. Y el Casasolas, hermanos, el Don Víctor, que ojalá que hoy, esta semana, sí, venga coherente con sus estupideces. Yo soy su amigo Ramés de Jesús. Ya no pedimos que venga coherente, solamente que fluya, que sea monodireccional, nada más. Yo no sé, yo ya no sé, pero como ahorita estamos en los minutos cruciales, no podemos decir nada. Nada más, mira. Bueno, hoy tenemos un programa especial. Hoy qué, Juan. Hoy qué, Juan. Tenemos un programa especial porque viene directamente desde... De las entrañas. ...una petición y las entrañas del público. Ok. ¿Qué quiere que compartamos con ellos anécdotas a lo largo de estos 17 años de... No me digas eso. Ya creo que ya... Mira, yo ando mal con cuentas con ustedes, ¿eh? Porque yo no sé si son 17 o son más. Pues yo tengo en mi cerebro dos mil... Mira. Dos mil ocho. Entramos al aire, pero dos años antes estábamos pegándole. Exacto. Pero yo no. O sea, empezaron ustedes dos, ¿no? ¿Cuándo fue Monterrey? ¿Dos mil qué? Dos mil... ¿Dos mil seis? Antes de eso, estábamos con Aitor y Tú Ríos, y el programa se llamaba No te peines con cajeta. Sí, porque no fue luego luego lo de telehit, Borré. No, no, yo sí, yo sí. No fue luego luego. Entonces esto arrancó... Yo no entré al principio con ustedes. No, pero esto se venía cocinado desde los dos mil cuatro, dos mil cinco con... No te peines con cajeta y la guayaba. Y en dos mil seis fue cuando hicimos Monterrey. Y en dos mil ocho fue cuando entramos a Tejelejit. Entonces esto viene del dos mil seis. Ok. Al dos mil veintitrés, ¿cuánto es? Diecisiete, ya casi diecisiete. Catorce, diecisiete años. ¿Y qué dije? Casi dieciocho. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Dice, yo no sé de matemáticas, por eso soy comediato. En el siguiente mayo cumplimos dieciocho, la mayoría de edad. La mayoría de edad. Ah, claro, sí, bueno, no claro, pero vamos a cumplir nuestra mayoría de edad en Europa, señoras, señores. Señoras y señores. Por favor, que no me corrijas a la gente porque dije lo correcto. Yo nada más dije que creía que eran más. Yo no te dije, tú no estás bien. ¿Quieres que te pegue? Sí. Bueno, el punto está que desde diecisiete y punto y cachito de años. ¿De qué se trata el programa? Ha habido muchas anécdotas. Muchas historias que hoy trataremos de sacar las más divertidas, las más chitosas, las más raras, las más sobresalientes a lo largo de estos casi dieciocho años para que ustedes se alegren su oído. O sea, el programa se trata de las anécdotas de guerra de los chistes. De lo que nos ha pasado a lo largo de estos años. Eso me gusta. A mí también. Eso me gusta. A partir de que estamos los tres, nosotros tres. Sí, pues yo no voy a contar una en la que no estuve porque me la voy a saber. Pero yo podría contar una. Empezando con esa de Monterrey, güey. ¿Cómo estuvo esa de Monterrey? ¿Fue la primera que hicieron los tres juntos? ¿Y cómo les fue? Mal. Muy bien. Y yo así, dice, mal. Muy bien. Y yo, no sé. Para que vean lo pinche disfuncional que es. Te voy a decir porque él no fue muy bien. Porque a partir de ese día, los tres entendimos en el concepto. No individualmente porque todos los tres tenemos una educación y una formación escénica y un respeto al escenario importante y esto es en serio. Pero a partir de ese día entendimos que el valor del público y del que va a pagar un boleto para ver algo en un escenario y ellos no tienen la culpa de que sean tres, cuatro, quince o siete mil o diecisiete mil. ¿Cuántas personas fueron? Y entonces, lo más importante es dar el espectáculo como si estuviera lleno. Entonces, nos fue muy bien porque dimos un showsazo. Nos divertimos muchísimo. Y los siete cabrones que estaban en el teatro de ochocientas butacas se divirtieron muchísimo y nosotros también. Entonces, por eso yo digo que nos fue muy bien. Así como también nos fue muy bien cuando fuimos a Ciudad del Carmen y metimos diecisiete mil personas en el domo y que ha sido un récord en un show de comedia, también nos fue muy bien. Pero también nos fue muy bien cuando hacíamos shows en un lugar que se llamaba Mamarrumba, Mamabella, sobre insurgentes. ¿Y qué es eso? Ese era un barcito donde empezaron los shows de guerra. Donde teníamos tanto éxito que en un lugar de cincuenta personas teníamos uno de público. Y le dimos show. Había más en el escenario que adentro. Todos llegábamos a hacer los jueves, veníamos de nuestros trabajos, cada quien. Él estaba muy cerca de mí. ¿Miercoles, no? Miercoles, porque yo me acuerdo que yo hacía los jueves. Él estaba haciendo el diario de un loco los jueves. Y entonces llegábamos alrededor de las diez de la noche. Nos daban unas pizzas de cortesía al lugar para cenar algo y a las once empezaba el show. Pues dicho dicho, llegamos a las diez. Nos asomamos. Y había un cabrón sentado. Un cabrón. Pero faltaba una hora. Tranquilos, vayan a cenar. Cenamos y a las once de la noche nos asomamos. Y seguía el mismo cabrón con una pizita y una chela. Y pues dijimos, oye, mejor dígamosle que venga otro día, ¿no? Y invitamos cuates a ver qué chingados hacemos y le damos una cortesía. Y salimos los tres, ¿no? Hola, buenas noches, compañero. Pues no. Yo ya pagué mi cover y quiero mi show. Y tenía toda la razón. Y se le dio el show a él solo. Ponle play. Y entramos como si estuviera. Buenas noches. Así. Y show para él. No, pero fíjate qué chingo, por ejemplo, para mí, güey, que estoy empezando en el stand-up. Y para muchos más que los ven. Y que crecimos con ustedes. Es una inspiración porque uno dice... Hace rato, el otro día hace como tres, cuatro sesiones que nos habló la muchacha. La voz bonita que nos dijo que quería empezar en redes sociales y todo eso. Ahí se empieza, güey. O sea, con una persona empiezas y de una persona a 17.000 es un mundo. Y también hay mucho trabajo detrás, pero se tiene que empezar de alguna manera, cabrón. Claro. Es tu recto. Es tu recto. Pero a ver, una anécdota que tú tengas, borreguito. De guerra de chistes. Tengo muchas, pero una que se me viene a la mente de este momento era... Porque hubieron cosas muy cagadas. Un trayecto largo en una carretera con mucho calor. ¿Qué? En medio del desierto. Desierto. Y empezó mi estómago... Desierto de Sonora. Gregorio. Gregorio. Y tú sabes cuando la caca viene, ¿con qué consistencia? Y dije, güey, nos tenemos que parar porque me voy a zurrar. Y si me voy a zurrar, esto va a valer madre porque no va a salir dura. Sí, porque tú sientes cuando la caca viene dura y cuando viene agua. Tú lo sientes. Cuando te puedes tirar un pedo con toda confianza y cuando no te lo tiras porque te puedes cagar, ¿no? Y estábamos en el desierto, entonces les dije, güey, me tengo que cagar. Hace un puto calor. Y yo me estaba zurrando, güey. Yo no sabía qué hacer, cabrón. Y como sabía que venía aguada, dije, güey, no puedo hacer de aguillita porque la caca se me va a escurrir entre las piernas, va a caer la pantorrilla, se va a caer mis pantalones. Qué bonito. Nos orillamos, empecé a caminar y encontré unas llantas tiradas. Y entonces hice, o sea, hice una torre, puse tres llantas, una encima de otra. Me bajé los pantalones, los calzones, me senté en la llanta y me puse a zurrar para evitarla salpicadísima. Antes, sin antes mencionar, güey, estaban en el desierto, las llantas en el desierto, bien calientes. Y se quemó las nalgas de una manera que yo creo que del quemón que se dio en las nalgas se cagó así. Empezó a leer carnitas, no mames, güey, no mames, y la caca, no mames. O sea, un hot fucking cake. No, no, no. Chingón, güey. No, 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 no. No, no, güey, salí de ahí y dije, ¿y con qué me limpio? ¿Y con qué me limpio? Y entonces, pues no se me ocurrió otra cosa más que quitarme el tenis, quitarme un calcetín y limpiarme con un calcetín. Y entonces ya regresé a la cabreta cagado, con las nalgas quemadas, con un calcetín y el otro descalzo, o sea, con el tenis sin calcetín, cagando en el desierto. Y entonces a partir de ahí, güey, o sea, si la gente supiera que, ¿no?, los artistas o que vamos de gira y el glamour y la mano, ¿no?, cabrón, pasan las de caín de repente. Pero, pero, pero son, para él puede ser de caín porque sufrió con su quemazón y su chorrillo que traía, pero para nosotros fue muy cagado, güey, porque la escena, imagínate, la escena es de caricatura, güey, de cierto cactus, llantas tiradas basura de trailers. Sale el corcaminos ahí. Exacto, nada más faltaba el coyote y el corcaminos ahí, ¿no? Y este güey zurrando. Casa, una anécdota que tú digas, esta se tiene que contar, porque yo tengo dos papá chulas. Dime cuáles son para no la meter. No creo que la, no creo que le des. Y si la avientas, no pasa nada, la cambio. Primero una tuya. Una mía. Sí, yo conté una mía ahorita. Ok, el, un día, no tengo claro el lugar, pero llegamos a dar show, empieza el show y se descompone el audio. Ajá. Y se descompone el audio, pero no fue de. No eran tus pendejadas, ¿eh? Se descompone el audio. No fue de que alguien pasó y desconectó y. No, güey. Muerto, güey. Era Mérida. Mérida. Y entonces, pues, y ya era un lugar y grande, ¿no? Grande lugar. Bueno, pues, nosotros, pues, ya sin micros, si nos escuchan y tal, o sea, y si contamos los chistes, así nos oyen y no, no, pues, desde atrás, no. Bueno, pues, este, vamos a ver si regresa el audio por, y entonces nos, nos mandan un chupe de, ¿no? Pues, echen, salud, toda la banda, salud, salud, y, pues, y a lo cabrón, pues, el de al lado, ah, pues, yo también les mando el suyo, y yo también les mando el suyo. Y agarrábamos el micrófono y. Y agarrábamos. No, güey. Cabrón, en lo que te platico, todos estábamos hasta el pito en el escenario y la gente hasta el pito y pedían más pomos porque todo el mundo. Sí, y había ya concursos y ya se subían güeyes a meternos liches vergasos de alcohol y nosotros les metíamos vergasos de alcohol y todo el mundo. O sea, tú tomaste, güey, tú que no tomas, güey. Porque me quise hacer pendejo, porque realmente no me gusta, y entonces empezó el antro, puto, puto. Y dije, no, 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 a mí de puto no me contó. Les voy a enseñar a chupar, pendejo. Exacto, y que me la saco y empieza. Y le dije, no, a mí de puto no. Y entonces, a ver, mándenme un pinche alcohol. Y me pedí un vaso, le quité los hielos y me caí el, güey, me aventé el turbo. El turbo. Turbo. Y fue el primer cañonazo, y a los cinco minutos, güey, el que sigue. No, 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 no sabes la peda. No sabes la peda. Y la gente acabó feliz. Porque terminaron pisteando con ustedes. Todos. Sí, fue una peda masiva. Masiva, pero machín, güey. Y el más feliz era el cabrón del antro. Porque pedían y pedían pomos y pedían pomos. Y aparte no nos fuimos del antro. O sea, no crees que bueno. Entonces agarraron la peda a la hora y media, dos horas de show. No, güey. Fueron cuatro horas de peda, creo. Ahí entra, ya uno andaba sentado allá, y el otro estaba sentado acá. Y ya empezamos a dar show cada quien en las mesas. En las mesas y ya, pero hasta el huevo, güey. Póngame, fichando ya. Pero se la pasaron bien chingón también. Chingonísimo. Creo que sí. Dicen que sí. No me acuerdo de eso. Yo tengo una anécdota muy bonita. Muy bonita. Y que estos dos hijos de su perra madre que ves aquí a la derecha, se pasaron de chorizo los hijos de su puta madre. A ver. En mil... ¿Mil? En el dos mil, que arrancó dos mil ocho. Ponte en el dos mil diez. No, dos mil nueve. Guerra de Chistes era... Sí, güey. No es mamá. Para que lo entiendan las generaciones que están viendo ahorita. Comparado comedia con música, Guerra de Chistes era peso pluma. O sea, era impresionante el éxito que tenía el proyecto. En todos los lados nos regalaban todo. En todos los lados nos atendían de reyes. Todos nos amaban. Todos donde nos presentábamos estaba hasta el pito. Bueno, pues ahí vamos a una fecha, no sé a qué fecha. En ese entonces existía Mexicana de Aviación. Nos subimos al avión. Y los sobrecargos dijeron, puta, los de Guerra de Chistes. Y creo que fue uno de esos vuelos que hasta el piloto agarró, abrió el micrófono y dijo, gracias a los integrantes de Guerra de Chistes por volar con Mexicana y la chica. Y todo mundo feliz en él. Los sobrecargos tenían súper buena onda. Y a mí se me ocurre decirle a uno de los sobrecargos, dame chance de meterme con mi vieja al baño. Pa' meterle un pinche piquete de pucha. Pues total, por lógica, me dicen que sí. Me meto al baño. Y ya sabrás. Pero estos dos pinches traviesos hijos de la chingada se encargaron de la mitad del avión, de donde están las puertas de emergencia, para atrás. Decirles a todos que nos habíamos metido a parchar al baño. Y que cuando saliéramos, ya sabrás la fiesta. Donde salimos del baño, la Wander siguió, cabrón. No sabes el aplauso y el grito de medio avión, güey. Y nosotros así de... ¡Lo no! No, güey. Todos así volteados, porque para allá va el avión, los baños están atrás, tú vas viendo para allá. Todos parados en sus asientos. Las señoras, niños, papás, estos güeyes. Casi, casi el piloto del avión. A ver, a ver, no seas mamón. Hay muchas, hay muchas. Oye, güey, por cierto, ¿a quién se le ocurrió lo de los confetis, güey? Uy, qué buena pregunta, no me acuerdo. Creo que fue ahí como que... Fue como que lo pusieron... No, 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 no. En el Mamabella, ¿no? No, 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 no. En el programa, ¿no? No, el confeti llegó hasta Telejita. ¿Seguro? ¿Por qué a alguien se le ocurrió poner ahí confeti cada vez que cuenten un chiste avientan confeti? Porque esa madre es un plus, güey. Estoy casi seguro, Raba, que lo pedimos ahí en el Mamabella, porque teníamos la mesita, era una micro madre, y echábamos confeti. Todavía no estaba el programa de televisión. Pues bueno, pero sí. Pero bueno, no se ha quedado. Pero al principio eran ustedes tres, y después la Wonders, ¿cómo llegó? Ese, cuando nos dan el programa en Telejit, nosotros habíamos tenido... Le había hablado Casasola a una chava, porque de repente a alguien se le ocurrió, llevamos a meter un atractivo visual. Yo ya andaba pucheando a la... La Wonders... La Wonders era mi amiga, y iba con otra amiga al show del Mamarrumba. Ahí yo la conocí. Ella la empezó a hacer chingar las veces. Mamabella. Y ahí empecé a puchearla. Sí, ahí la conoció. Ahí la conoció. El pedo es que empezamos a grabar, y la primera vez que grabamos Guerra de Chistes, no fue la chava esta. Se le cruzó un vuelo y no llegó. No llegó. Ok. Quince días después grabamos, y tampoco llega. Pero yo iba con Yerez, me acompañó a grabar. Como ya la conocí el borrego, como no volvió a llegar la chava esta, que yo creo que en algún momento dado sí nos vio, y dijo, güey, qué pendecuara soy, no mames, güey. Yo pude haber estado ahí, y yo me pude haber parchado a Radam. Ah, no, es otra cosa. No, no, o sea. Yo pude haber tenido a sus tetas que tienen la Wonders ahorita. No, 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 a mí me pudieron haber agarrado a ver, oh, qué la chiva, güey. Oh, qué la... Entonces, este, así entró, porque estábamos grabando, y como no llegó la vieja, el borre dijo, estaba de cuenta, ¿sí cómo están las cámaras ahorita? Y atrás estaban los camarógrafos y la Wonders. Y ahí el borrego agarró y dijo, a ver, ve tú, tenemos a nueva integrante. Así, güey, ni se le avisó, ni le dijo, ni nada, pásale. Y como venía con un escoto de la onda, pues ahí se veía. Y dábamos teléfonos. Y dábamos teléfonos. Ah, y entonces dice el borrego. Y ahí empezó, y ahí fue la historia de la Wonders. Que de los teléfonos... Que de los teléfonos... Y el mail. Y siempre se equivocaba, güey. Y que la Wonders se lo pusiste tú, ¿no? No, el borrego. El borrego. Sí. Sí, algo así. Exacto. Pero bueno, ese es otro pedo. Borre, otra anécdota. Ah, no, vas tú. ¿Qué anécdota tienes tú? Porque digo, también tú estás atrás de la pantalla. Porque igual tú tienes alguna anécdota de que un día estabas viendo la pinche chiste de las paletas de clítoris de la Wonders. Y me la empecé a jalar. Y estabas puliéndote el juguete así. Y en vez de la cenina se puso... ¡Uh, uh, uh! Qué pegostioso. No, pues yo honestamente y muchos han de identificar identificar que me ponía a ver las escondidas de mis papás. Porque decían, oye, cabrón, ¿qué son esas bajaderías que están diciendo? Porque ustedes fueron algo disruptivo en la televisión. Porque antes no se podía decir las palabras que ustedes decían. Entonces, los chistes que ustedes contaban nos daban risa por lo mismo, por lo irreverentes que eran. Entonces, yo me escondía de mamá. Y le bajaba lo más poquito que se podía en la televisión. Y estaba pegado a la tele, cagándome. La pinche eras un meco de 13, 14 años. Un meco. Un mocoso meco. O sea, hace años que yo no escuchaba eso. Era un meco. En algunos lugares. En la juventud de nosotros era así. Los mecos. Eras un meco. Oye, esta anécdota cuando este güey decía, no, yo no me duermo en los aviones. Decía que hasta el nombre, yo no me duermo en los aviones. Te voy a mostrar que sí te duermas. Y se duerme y entonces agarro el plumón de las playeras y le dibujé un pito en la pelona. Pero era de estos plumones que no se quita. Indeleble. Y entonces, imagínate pasando migración con una riata pintada en la frente, cabrón. Un pito que le pinté en la frente. Este es más inoportuno. Y la gente, tanto en la fila como en el avión, porque además a todo el mundo. Y entonces, yo jetón, güey, este güey pintándome y la gente, güey, está viendo el pedo. Y pues yo me despierto y ni me entero, güey. Yo nada más veo que todo el mundo me ve y empiezo a ver una actitud de... No, claro, güey. O sea, lo veía y se cagaba de la risa y él pensaba, pues a huevo, soy el Casasola de Guerra de Chistes. Oye, qué bueno. No, a huevo, a huevo. A huevo. Pues así llega migración. O sea, así con ese pinche pito en la cabeza. Nadie me dijo nada. El guardia, el oficer, tampoco me dijo nada. Y cuando... El primer espejo con el que me trató. Oye, señor Casasola, usted es una riata. Sí, no, y él bien orgulloso. No, yo sé, no, ya lo ves a Casasola. Todo el mundo. No, y el Casasola, oh, ya está. Y chupa la pinchón, no mames. Sí, güey. Conta tú, otra negra, tú. Es que tengo ganas de contar la que más me gusta de todas. Dale, 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 dale. La que más risa me da. Esa, güey, esa, yo creo que ya sé cuál es la que dices, güey, que yo lloré de la risa, literal. Lloré de la risa, güey. Yo creo que esa es la más divertida. Yo creo que esa sí. Un chupe, y otro chupe, y otro chupe, y durante el show estuvo chupando. Andaba con el hocico suelto, ¿no? Y se puso pedísimo, cabrón, pedísimo. Terminó el show pedísimo, y ahí vamos de regreso al hotel. En esa época estaba Chomas en los controles de los efectos y tal. De regreso venimos y dice el chofer, necesito cargar gasolina. Ah, padrísimo, porque pasamos a comprar algo a la tiendita. Entonces estaciona, nos bajamos a comprar madres. Yo me compro un sándwich de esos miserables que nomás traen jamosito y mayonesa. Y el borrego no llega a comprar nada. El borrego se baja del camión, de la camioneta, abre la puerta, se baja, y se empieza a mear en la gasolina. Ojo, gasolinería. Estados Unidos. Estados Unidos. Prendida. No en los arbustos. Ahí donde están las pinches, la bomba. Ahí. Bueno, ni me bajé de la camioneta. Nada más me recargué y me puse a mear. Pero como puto camello. Literal, güey. No paraba de mear, güey. Porque yo me acuerdo perfectamente bien que yo me quedé con él. Se fue la producción. Hiroshi, Chomas, La Wonders, Casasola. Se fueron. Y yo me quedé con él. Y yo empecé a ver cómo empezó a mear. Y yo, no puede ser posible, güey. Imagínate, compramos, regresamos y seguí a meando. Seguí a meando, güey. O sea, con el peligro de que llegaron a patrullar. Sí, claro, güey. Aliéndole chorizo, güey. Chorizo, güey. Y el güey no, o sea, ido. Meando, ¿no? Entonces le digo, me pongo, abro mi sándwich y lo veo y no para de mear. Entonces le hago al Chomas. Agarro el sándwich, cabrón. Y lo que quiero es darle un sándwichazo en la cara, güey. Como despierta. Le aviento el sándwich. Le pegan el pito. Así, güey. Y se abre a la mitad así. Y se queda con el pito embarrado de mayonesa. Y seguí meando. Y seguí meando, güey. No se meando, güey. De lo peor que andaba. No mames. Yo ni me di cuenta, güey. Mira, dicen que con todas las cosas no dan tanta gracia. Es que realmente lo que te está diciendo no es choro. Le pegó en la cabeza del chile el sándwich. Se abrió el sándwich. Todo lo vimos en cámara lenta. Y entonces entra el sándwich. Chorrea la pipí así. No, pum. Se abre el sándwich y sigue la fuente de pipí. Y el güey. Güey. No mames. No mames. ¿Cómo? ¿Cómo? Nos reímos. Horas. 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 Al otro día. Nos seguíamos cagando de la risa. Porque llega. Creo que llegó y nos dijo, güey. Mi pito me sabía mayonesa. ¿No? Entonces, el te lo chupaste. ¿O qué, pendejo, güey? Si no te llega. Sí, man. No. No. Es que me lo agarré y olí. Y tenía mayonesa. O sea, me dormí, güey. No sé qué pasó en él. Me desperté. Y a lo que me desperté, pues, te agarras. Y de repente digo, ay, caiga. Me veo blanco y dije, ¿qué pedo? Como mantequilla, güey. Le hago así, vuelo y mayonesa. Y dije, mamá, ¿qué pedo? Me llegó mayonesa. Sí, imagínate, le decía él en su cuarto solo, güey. Diciendo, como, ¿por qué me huele a mayonesa mi pipí, cabrón? Y nos lo cuenta, güey. Y otra vez se cae a la pinche. Muy cagado esa pinche anécdota. Esa anécdota, güey. Y luego, no, pues, muchas. Pero cuando te cagaste. Es que esa es la que iba a contar. ¿Te cagaste, güey? Yo me he cagado varias veces. ¿Arriba del show? No sé si alguna vez arriba del show, no. No, pero sí he tenido que salir corriendo así de, ya sabes, sudando y como pingüinito. ¿Sudando frío? Sudando frío. Pero una vez llegamos a darle, porque, porque Guerra de Chistes, sí lo tengo que decir, aunque no, aunque digan, ay, no tienes por qué decirlo y no tienes por qué decir las cosas. No, sí, también cuando, cuando haces cosas por la gente, también hay que decirlas, güey. En Guerra de Chistes nos dedicamos determinados tiempos a ir a las cárceles, a regalarles un show a la banda que está ahí adentro. Independientemente de lo que hayan hecho, güey, nosotros vamos y con mucho gusto, incluso tenemos ahí planeados unos shows en otras cárceles, güey, ¿no? Entonces llegamos a la cárcel de mujeres, este, nos había contactado Paola. Durante. Durante. ¿El tiempo que estuvo ahí? Ah, ¿durante el tiempo que estuvo ahí? ¿No? Ahí, como no había nombres, eran mujeres las que les chupaban su pucha. Entonces, hermano, déjame te digo que bajándonos del coche, no llevábamos ni maletas, no veníamos de gira, no nada, güey. Íbamos directamente a la derecha, güey. Me bajo del coche, me tiro un pedazo y lo que decíamos en otro programa pasado, se te sale, se te cae, se te cayó. Pero a mí se me cayó, ah, no, pues, lo dijo en este programa, el mojonzote de caca que aventó, güey. Pues yo me echo un pedo y se me viene con caca, pero no fue rajita de canela, güey. No, mames. Me cagué. No traíamos maletas, no traíamos cambios, estábamos afuera de la cárcel de mujeres. ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, no? Entonces, traía unos jeans que eran claros, si fueran sido oscuros, no pasa nada, no se ve, sí se veía la mancha. Pero, hermano, no, no una mancha así, güey. No. O sea, no, era una mancha, güey. O sea, en el culo, o sea, era una mancha aquí, así, o sea, así era, güey. Entonces, me dice Jerez, la Wanda, me dice, pues, ponte mi sudadera, te la amarras, y así, así entras, güey. Pues sí, güey, no hay aquí de dónde cambiarse, güey. ¿No? Allá adentro, entro y tiro los boxers, me trato de limpiar lo más que se pueda y ni pedo, güey. Sí, ma. Ese no fue el pedo. El pedo es que a la cárcel tú no puedes entrar con nada, güey. Tienes que dejar celulares, carteras, todo el pedo, ropa, no puedes entrar con chamba ni nada, güey. Entonces, cuando entramos a la cárcel, los custodios me dicen, pues, pásenle por acá, regístense la chingada. Y me dicen, este, Radamés, porque también nos conocían y toda la onda. Nada más que la sudadera no pasa. Cuando me dijo la sudadera no pasa, me imaginé todo el show, la bú, así, ya sabes, como de caricatura en cámara lenta, güey. Como lo de la pipí del borrego, así, cámara lenta, pum, pum. Entonces, me imaginé el show yo, todas las viejas burlándose de mí porque tengo caca atrás. Y yo, no, no mames, le digo, no, 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 jefe. Por favor, no. No, si es que no puedes entrar con la sudadera. Y ahí le hablo a todos los custodios y les digo, la neta, pues, les tengo que decir, güey, no me la puedo quitar. ¿Por qué, güey? Pues, porque me cagué. No mames, Radamés, güey. No mames, ¿cómo crees? Sí, güey. Jefe, me cagué. No mames. Y estaban cuatro o cinco custodios el jefe. Le digo, es neta, güey. Y me hago así la sudadera. Y efectivamente tenía, pues, el mojón de caca. Pues, se han cagado de la risa. Todos, güey, era la burla. Y, pues, sí me dijeron, pues, date. Date. No hay pedo, güey. Vas, güey. Estaba, fíjate. Y esto, esa es la anécdota. Y hace un mes estábamos en Monterrey con Paola Durante. Imagínate cómo se quedó, se quedó ella como 12, 15 años. Con la caca. Espérate, con la idea. Fíjate. Cuando nosotros entramos a la cárcel y la saludamos, alguno de ellos le dice, Radamés viene cagado. Pero ella pensó que yo venía cagado de miedo. ¿O qué? De miedo. Y se quedó con eso. Y hace un mes volvemos a recordar esta anécdota. Dice, sí, aparte Radamés iba de puto. Que tenía miedo. Le digo, yo no tenía miedo, güey. Pues, a mí me dijeron que venías cagado de cagado. Y me dice, no mames, güey. Paola, te lo dije. No, güey. Yo me quedé con la idea de cagado de miedo, cabrón. Se quedó 15 años con la idea de que yo iba de miedo y no. Iba cagado. No, mames. Cagado o cagado. Cagado, literal. Iba cagado. A la madre. Oye, y hablando de cagado y de miedo, ¿hay alguna vez que hayan dicho, vamos a ir a dar un show donde sí nos caguemos de miedo, güey? Por X o Y razón. Pues, mira, la verdad es que yo creo que nunca, nunca, en lo personal, no sé si mis compañeros, pero en lo personal, nunca he pasado yo con ese miedo. Sí hemos pasado cosas que no mames. O sea, hubo una historia. Aparte, nos cagamos de la risa de esa vez porque mi contestación fue maravillosa. Fuimos a un lugar de la República Mexicana y cuando llegamos nos dicen, el jefe los quiere ver. Nosotros siempre hemos accedido a eso, ¿eh? Nosotros nunca hemos ido en contra de eso. Nosotros somos súper alivianados. Entendemos, sea bueno o sea malo, entendemos a lo que se dedican, es su pedo. Y, literal, te estoy diciendo que cerraron calles y toda la onda porque al jefe lo andaban buscando, cabrón, así, literal. Y nos quedamos de ver en un punto de la ciudad. Y lo conocimos. Y bastante chido el güey, ¿eh? Bastante buena onda, no se preocupen. Estamos abriendo los espectáculos aquí para que la gente se divierta. Esto ya lo estamos controlando. Hasta recuerdo que el güey le iba a la América y le pidió un chiste al Casasola y el Casasola se aventó un chiste mentándole la madre a la de la América y el borrego la gola y yo así de... Y que se ponga la madre esa... No, pero ya sabes, ¿no? El chiste es que cuando terminamos de platicar ahí, dice, bueno, cuando se van... A esos güeyes no les puedes mentir ni nada, güey. No, nos vamos jefe, mañana nos vamos a... Ah, entonces sí les alcanza a ir a la boda de mi hermana. Ok. Nos fuimos a dar show. El show se alargó, ¿no? Y como a las dos de la mañana, yo pensé, ya no vamos a ir, güey. Ya terminó la boda. Terminó el show. Y nos dicen, pues vámonos. ¿A dónde? A la boda. A la boda. No mames. ¿A las dos de la mañana? A las dos de la mañana. Y así como lo ves en las series, no me dejan mentir, así nos pasó, güey. De estar en, ¿cómo se llama? Estar en el estacionamiento de un hotel y preguntar por qué estamos aquí, adentro de un estacionamiento, y la contestación del güey que venía manejando fue, si estamos afuera, hay pedo. ¿Y qué hacemos aquí? Estamos esperando a que nos den instrucciones. Porque no sabemos dónde es. La gente no sabe dónde es la fiesta. Y así llegaron por nosotros. Y vámonos. Y ya sabes, carretera, chinga, tomada, vámonos. No todo el pinche pedo, ahí vamos. Y de repente llegamos. No, hasta pon los ojos así. No. Pero de repente, de repente, estaban ahí hablando la producción, el chomas. Oye, ¿y ustedes sacaron el tema como para? Para relajar. O sea, hacernos para relajar, o sea, se nos pendejo. Venden aguacate, ¿no? ¿No? Son aguacate. Y empiezan a decir, oye, ¿y a ti qué te gustaría? Y me acuerdo perfectamente bien. Oye, ¿qué te gustaría si te ofrecieron ahorita algo así? Algo que te puedan cumplir. ¿No? Entonces, dice el de la producción. No me acuerdo si fue el de la producción o Casasola el primero, ¿no? Dicen, no, pues este, pues yo le pediría un pinche barote así la chingada. Yo le pediría una tarjeta. Por eso, después de eso, bueno. Ok. O sea, uno dijo un barote y Casasola dijo, pues yo una pinche tarjeta. Una tarjeta que siempre tenga dinero. Exacto. Y me acuerdo que él me dijo, ¿y tú, enano, tú qué les pedirías? Y le digo, a mí que me lleven a mi hotel. Pues como lo ves en la serie, como lo ves en la serie, se abrieron un portón así enorme, blanco, con esos tubotes, así como de rancho. Clávense, apaga las luces y clávense. Y allá adelante con lámpara. Perímetros. Perímetros de seguridad y toda la onda. ¿Y quiénes son? Con cuerdos de chivo. Y el que venía manejando son los comediantes. Así, güey. Y no, como le hace el Casasola. Los payasitos. Los payasitos, ¿no? No. Pues llegamos a la fiesta. Eran 60 personas. Pero la fiesta estaba así como lo ves en las series. Dos cuartos de cuatro por cuatro de ladrillo con unas antenotas, una lona y estaban tocando los plebes de... Del rancho. Los plebes del rancho. Y nos dicen, estos güeyes se van a aventar cinco rolas y se suben ustedes. Ah, qué bueno. Entramos a saludar a la gente. Ahí estaba el jefe, los güeyes cantando, la hermana, el novio, el pinche pedo. Y se empieza a extender el tiempo, güey. Y estos güeyes, otra. Y otra. Y otra. Te estoy hablando de que eran las tres de la mañana, tres y media. Y otra. Y otra. Y otra. Y que repita la otra. Y que repita. Y le habían hecho un corrido al jefe. Y el corrido lo cantaron estos güeyes setenta y dos veces. Y de repente, me pierdo yo de ellos. Y de repente, los veo venir. Y a este cabrón, lo veo como pinche vaca babosa. Como vaca babosa. Digo, yo qué pedo, güey, dónde andaban. Y el casa. No, no. Y yo, ¿qué pasó, güey? No, pues es que ahorita, ¿no? Hicieron que nos metiéramos. Pero pues como ya sabes que yo no me meto nada, pues se me ocurrió darle un pellizco y ponérmelo en la encía y en la lengua, pendejo. Cuando esa madre sí es buena, güey, pues se le durmió toda la lengua, la boca y el esófago, güey. Y el güey no podía hablar, güey. Para ese entonces ya eran cuatro y media de la mañana. Cuatro y media de la mañana, güey. Y nos dicen, ahora sí ya súbanse. Para cuando nos subimos, el jefe, la hermana y el novio ya estaban hablando arameo. No, pero ya no estaban los porque me acuerdo que los... Sí, no, es que me acuerdo perfecto. Está así. Nos subimos. Buenas noches. Un chiste y se va. Un. Uno. Sí, güey. Un chiste. Habían en las mesas de las 60 personas que te estoy diciendo literal. Ya nada más habían siete personas. Aquí habían todos los güeyes que lo cuidaban. Lo que dice el borre, subimos. Buenas noches. Seis y media de la mañana con los gallos cantando, amaneciendo, pues nada más se oyó un... Se fue el jefe. Que ya se fue el jefe. Y así, güey, como dice él, uno o dos chistes. Este güey creo que ni habló. Estaba bien... No, 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 no. No tenía tiempo. No, no, no. Y de repente nada más el güey que nos llevaba a la fecha. Ya, güey. Y hasta nosotros, ahí sí yo sí dije... Ya nos vamos a chingar. Verga, güey. Ahí sí dije, ¿Por qué, güey? Si apenas estamos... O dijimos algo más. No sé, güey. Pues estamos empezando apenas, güey, ¿no? No, ya. No, ya, no hay pedo. Ya, ya. ¿Ya? En una bolsa como de pan nos mandaron... Nos mandaron una propina y este... Y ahí vamos de regreso. Al hotel. No mames. Sí, ha habido muchas... Hubo una vez al principio cuando estaba el... El hi, 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 hi. Fuimos a una ciudad igual importante de este país. A una discoteca. Se sobrevende el lugar. Y el dueño del lugar en vez de hacer el evento en la discoteca lo hace en el estacionamiento. Y improvisan ahí el escenario. Y ahí estamos en el show. Y la gente... Hasta la madre. Y como casi un tantito adelantito de la mitad del show me mandan un recadito. Un papelito, ¿no? Este... Y... Pues... Espero a la aguanta después del show aquí en mi mesa. Y entonces, este... Se lo enseño a casa y... Puta, casoso. Y pregunto, ¿y quién es? No, pues este es él. No mames. No mames, no mames. El mero, mero. Y le digo, güey, ¿qué hago con el que hacemos con Raván? Le decimos si a este güey se le van a pegar los cables y no mames. Para no hacerte cuánto largo, güey. Terminamos el show y mientras estábamos contando el último chiste, el show más... El chofer y dos güeyes más rompiendo la pared. Haciendo una cojera. Rompiendo la pared. Rompiendo la pared de la parte de atrás del escenario. Y de ahí nos escapamos y nos fuimos directamente al aeropuerto. Y en la camioneta le venía hablando el jefe de la plaza, le venía hablando al empresario y no le contestaba. ¿Quién es? No, es que es este güey y me está. Hablé y hable, güey. Y como a la tercera llamada le contesta, ¿qué pasó, jefe? Se ve que le dice, ¿y qué onda? ¿Qué pedo? No, ya se fueron. Ya están en el aeropuerto. No, qué pinche susto, cabrón. Ahí sí, güey. Yo me acuerdo perfectamente bien que al siguiente día yo le dije, ¿sabes qué? Sácate a la verga de este proyecto porque ya era mi vieja y creo que, bueno, no sé si había nacido Rada. No, no. Todavía no nacía. Pero era mi vieja y le dije, güey, güey, ¿qué pedo, güey? Está cabrón. Está cabrón, güey, porque un día, cabrón, yo no voy a poder hacer nada, cabrón. Yo no voy a poder hacer nada. Y te vas a tener que ir y te vas a tener que ir y disfrutar y te van a meter la... ¿Qué hacemos? ¿Te vas a la verga del proyecto o qué, güey? Chimón. No, está cabrón, güey. ¿Qué haces, güey? Ahí también. Pues es que ese es el asunto, güey. No, no. Pero bueno. Lo que deberíamos hacer, irnos con la llamada. Ya. Sí, sí, sí. No, es que esta última, güey. Estamos en Guadalajara, termina el show, llegamos al hotel y viene la Wander's. Pues en Guadalajara. ¡Ay, no, madre! Esa está cabronsísima, güey. Venga, ya de regreso para dormir en el hotel. Ya, ya, ya. Y entonces la Wander's viene en guantes, en los tacones, en los escotes, sus mayones. Todo el pedo. Y entra. Nos subimos al elevador y depende si abre. Nos entramos al lobby y nos subimos al elevador. Nos subimos al elevador y cuando ya se... Como película. Se vuelve a abrir. Tiene que entrar dos manos así. Y se vuelve a abrir el elevador. Y dice de seguridad. Y entra el güey de seguridad y se cierra. Y se cierra. Se cierra. La señorita no puede entrar aquí. ¿Por qué? No permitimos prostitutas. No me acuerdo si sí le dijo no permitimos prostitutas. Fue muy claro. No me acuerdo que... No, no. No me acuerdo que la haya hecho así, pero a mí me cayó el 20. No se permiten los invitados. Aquí no se permiten los invitados. Algo así, güey, pero sirvió a entender, güey. Invitados, hijo de tu puta. No, güey. A mí me calle el 20 porque no dijo prostitutas pero sí dijo la señorita no puede pasar. Quiso insinuar eso. La señorita no puede pasar porque es que en este tema no se permiten invitados. Y a mí me calle el 20. Ya sabes, tic. La señorita no puede y empieza a subir el pinche elevador, güey. Y a mí me calle el 20. Y haz de cuenta que me metieron uno de tus tenis carísimos por el pinche culo, güey. Y me calle el 20 y le digo estás insinuando que mi mujer es una puta hijo de tu perra madre en un elevador de dos por uno, güey. Y me acuerdo que el borrego le dice güey te acabas de meter en el pedo de tu vida porque venimos de dar shows y yo, güey ábreme la puerta hijo de tu puta. No, 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 no. El hombre verde me pela la viata, güey. El güey se abre la puerta sale y se dio cuenta que la había y a esconderse, güey. Y como yo ya no no, este güey no, cálmate, 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 Rada Mezca El señor está hablando mal de mi pucha. Ya lo vi, güey. Y salgo del del elevador ¿Dónde está el gerente? Hijo de eso. Pero ya ya todos los de seguridad y los de la recepción iban a bajarlo a azules. Y no, y Yeret que tampoco es así una pelita dulce ya en pijama volvió, bajó y se armó un pedo pero... ¿Y dónde está? ¿Y el güey lo tenían hasta allá, cabrón? Cabrón, mandaron traer al gerente de su casa. No, güey, no, mames. ¿Qué pasó, señor Radamés? Ahorita vas a ver. No, mames. ¿Qué pasó? No, pero ha grito pelado en el lobby, güey. Que le pida perdón de rodillas. Que le pida perdón a mi vieja. No, no mames, si es cierto. Esa, güey, bueno. Pues bueno. Pero hablando de esas son bonitas anécdotas, pero muy agradecidos con todo el público, la neta, por lo que han hecho con Guerra de Chistes. Señores, señores, este, regresamos a grabar programas de Guerra de Chistes, los originales de Guerra de Chistes. Es una primicia para sobres y sas, sobres y sas. Regresamos a grabar los originales de Guerra de Chistes. Espérenlo el próximo año, pero les damos una adelantada de los que, antes de irnos a la llamada, les damos así como un pellizquito de los invitados. Juegue. Pellizquito así de invitados, más o menos, te puedo decir, don Alex Lora va a estar en un programa, va a estar Brincos Dieras en un programa, va a estar Chuponcito en un programa. ¿Ya sé que te salió el carso? Ya. Va a estar El Escorpión Dorado, va a estar Wendy y Las Perdidas, Mike Salazar, El Costeño, Jojo Jorge Falcón. No, todavía faltan varios que ya no lo voy a decir. Ahí se queda así. Ahí se queda para que vean, ay cabrón, imagínate todos los que faltan. Pero bueno, regresamos y nos vamos a la llamada de este programa porque en este momento vamos a ver el consejo. Pregúntanos a los tíos Pregúntanos y a tu primo señores y señores. Bueno, 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 vámonos rápido antes de que el borrego se nos quede ya emborrogado. Bueno, 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 ¿qué? ¿Qué rollo yo? Almorralas en el hoyo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? José. ¿Qué pasó, mi querido Pepe? ¿Cuál es el consejo que quieras pedir, mi chavo? No, pues, ¿cómo controlar a la fiera? O sea, te estás refiriendo a tu mujer, ¿cómo controlar a mi mujer? ¿Es tóxica tu mujer? Ah, más o menos. ¿Cuánto llevas con ella? Cinco años. Pero tú eres malportado, ¿eres tranquilo o simplemente ella es tóxica o qué? No, estoy bien desmadroso también yo. Pues bueno, vamos a dar el consejo del tío, del tío borrego. Tío borrego, ¿qué consejos tienes familia con ella? ¿Tengo qué? ¿Tienes hijos con ella? Sí, un niño. Pues entonces, mira, pon en una balanza qué es más importante para ti, seguir echando desmadre, que te valga madre o cuidar esta bolita familia que estás empezando con ella, con tu crío, con tu mujer, pon una balanza lo que valga la pena, lo que no se vale es que le hagas perder el tiempo a las personas. Si quieres cuidarla, pórtate bien, sea inteligente, echa desmadre cuando tengas que echar, pero cumple y sé responsable en casa. Ese es el consejo del borreguito. ¿Cuál es el consejo, tata? El tata te da este consejo, brother, para dejar de tener pedos con tu esposa, déjala que ella también eche desmadre. ¿Qué haces tú? Te vas de cabrón, andas en putero, déjala que ella ande también cogiéndose a quien quiera, que se meta donde sea, que se coja un vecino, sí, pues que sea parejo y ya no, ya no va a haber pedo, ya no va a haber de, o sea, dale permiso, pues, ya si lo hace o no. Tú no vas a irresta. Exacto, ya si lo hace o no, es su pedo, pero ella tiene permiso de andar de cabrona como tú y entonces no hay, no hay fijón. Ese es el consejo del tata. El primo Víctor, ¿qué consejo le da este güey? Mira, carnalito, es muy, muy fácil y pon mucha atención. Es que este güey, como está recién casado y está con la miel y todo, da unos pinches consejos de romanticismo pinche hipócrita que se lo crea maldito homeless. No, pero... Fíjate, carnalito, ¿cuánto tiempo tienes con tu mujer? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Es que estaba dormido, cabrón, espérate, me estaba aborregando. ¿Qué pedo? ¿Está drogado? ¿Qué pedo? No, está pendejo. Qué diferente. Ahí te voy a carnalito. Casi lo mismo. Mira, pon atención, carnalito. Échale, échale, carnalito. ¿Vas a dejar que te meta el dedo en el culo? Ay, uy, ha valido madre. Así de fácil. A mí me funciona. A mí me funciona. Ya salió el peine, güey, qué bonito es lo bonito. Ese es el consejo del pedo. El que le dijo al terapeuta a mi vieja cuando llegara a la casa que se tomara un vaso de agua. ¿Para qué? Para que decida me esté chingando la madre, pero sí funciona porque la boca llena no me hace de pedo. lo que me faltaba. Lo que me faltaba. Un güey pidiendo consejo comediante. Este... Ya ves, te tengo viendo desde que tenía como cinco años, güey. Mendejo, no habías ni nacido tú, cabrón. Oye, el consejo que te va a dar Radamés, hermano, es que mira muy bien. Fíjate muy bien. Fíjate muy bien. Así sí te voy a hacer caso porque como otra vez a la banda, güey. Fíjate muy bien. Este consejo es infalible. Fíjate muy bien lo que vas a hacer. Vas a agarrar una chancla y vas a matar y vas a matar un cien pies. ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Qué bárbaro es! ¡No va a ver eso! ¡Hinche consejazo! ¡Gracias, Pepe! ¡Saludos hasta donde estés, carnalito! Échale ganas pa. Acá en Florida estamos aquí en Jacksonville. ¡Venga! Jacksonville, de la puta fría, de la puta fría. ¡Y putos los americanistas! ¡Arriba las tibas! ¡Qué chenzo, carnal! ¡Eso, chingabare! ¡Corta la llamada a este pinche come cuando hay! ¡Vámonos, señoras y señores! Esto fue Sobres y Sass. Mi Víctor, mi tata, el sensei borrego. yo soy su amigo Ramés y nosotros nos vemos en la próxima, señoras y señores. Sean felices, sonrían y recuerden que arriba los bizcochos y abajo los calzones. ¡Vámonos! 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 ¡Cantan! ¡En la próxima! ¡Vámonos! Mir, ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.